RENOVARSE O MORIR Una máxima válida para todo y también aquí en Albert Park Donde nos adentramos en lo que esperamos que sea una nueva era épica de la Fórmula 1 Para nuestros pilotos, en cambio, el cuento no ha cambiado mucho Siguen queriendo cruzar la meta antes que nadie y comenzar el campeonato arrasando Al sur del centro empresarial de Melbourne se encuentra el único e inimitable circuito de Albert Park 5,3 kilómetros de vías públicas que, como no, se cierran durante el fin de semana Para crear un circuito con bastantes baches y con poca ondulación Hay 16 curvas rodeando el lago y también un par de buenas ocasiones de adelantamiento Gracias en parte a las zonas de DRS en la curva 1 y la 3 La carrera de hoy no solo marca el comienzo de una nueva temporada, sino de un nuevo tipo de Fórmula 1 David, un placer tenerte aquí de nuevo Es un gran momento para el deporte Los grandes cambios en la normativa podrían suponer la mayor revolución desde 2014 Los coches son muy distintos visualmente y esperemos que también sean mucho más rápidos Lo bueno es que entre todas las escuderías hablamos de unos 13.000 kilómetros de pruebas realizadas aproximadamente La velocidad en curvas de estas nuevas máquinas es absolutamente increíble ¿Cuántos récords de vuelta tiene aún Michael Schumacher desde 2004? En el día adecuado, con los neumáticos adecuados, a lo mejor este año se pueden batir Neumáticos y coches más anchos, más carga aerodinámica Debo decir que su aspecto es imponente Y el espectáculo en la ronda de clasificación es incuestionable Ahora la gran pregunta es, ¿podrán ir por detrás? ¿Podrán competir? ¿Y si la normativa ha ido demasiado lejos? Bueno, después de la apasionante sesión clasificatoria de ayer Veamos cómo ha quedado la parrilla de salida Sebastián Vettel verá el panorama despejado para comenzar la carrera de hoy Ocupa la pole Y Valtteri Bottas irá a su lado En el resto de la parrilla vemos Hamilton, Raikkonen, Max Verstappen y Riquiardo Stroll, Massa, Kiviat y Sergio Pérez Grosjan, Hulkenberg, Kevin Magnussen y Palmer Un McLaren, Sainz, Esteban Ocón y Fernando Alonso Eriksson y Pascal Berline completa la parrilla Y llega el momento de volver a pie de pista Enhorabuena por el resultado de ayer Técnica sorpresa A ver si puede conseguir hacer su plazo a la pista ¡Gracias! 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 El Espíritu de la Plague ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El coche de delante va a 6,8 segundos, tiene un trabajo de servicio puestos, al ver viene por detrás, el coche de detrás va a 35,3 segundos, tiene un trabajo de servicio puestos, quedan dos puestos para que sea una ventana de parada en boxes, quedan 12 puestas. El coche de detrás va a 6,8 segundos, tiene un trabajo de servicio puestos, quedan dos puestas, quedan dos puestas, quedan dos puestas, quedan dos puestas. El coche de detrás va a 6,8 segundos, tiene un trabajo de servicio puestos, quedan dos puestos, quedan dos puestos, quedan dos puestos, quedan dos puestos. El coche de detrás va a 6,8 segundos, tiene un trabajo de servicio puestos, quedan dos puestos, quedan dos puestos, quedan dos puestos, quedan dos puestos. ¡Gracias! 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 Algo ha recibido una penalización del tiempo que se supone un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. Algo ha recibido un registro final de la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Istyr véム! ¡Subtítame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra increíble victoria de Ferrari! No puedo evitar preguntarme, David, cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores. Bueno, ha sabido aprovechar como nadie la presencia del coche de seguridad. Hay muchos factores que tener en cuenta cuando la carrera se neutraliza. ¿Conviene parar en boxes a cambiar neumáticos? ¿Tienes espacio detrás? ¿Cuánto combustible puedes ahorrar? Si contestas correctamente todas esas preguntas, la cosa se te pondrá de cara. Y eso es lo que hemos visto hoy precisamente. Aquí llegan los pilotos ganadores del día que salen al podio tras un gran premio cargado de todo tipo de emociones. El drama y la emoción ya han pasado y es el momento de disfrutar del resultado. Enhorabuena a los tres mejores de hoy.